Fui con Tauro de un informe de inteligencia en el que se advierte un posible atentado a los padres del presidente. ¿Le han informado a usted de la posibilidad de un atentado contra usted y su esposa? Bueno, yo tengo también servicio de inteligencia, no hay ninguno de eso. ¿Por qué cree que se trata de Tauro? Porque tiene que cumplirse con la ley, pues. Él es primario, él no es avesado. ¿Ha desaparecido, cree, el movimiento hipnotacerista que conducía a Tauro? Por los informes veo que está más fuerte. ¿Los hipnotacelistas están presentes en las protestas populares? ¿Usted no lo ve? ¿Qué vean ustedes? ¿Son ciegos los periodistas? ¿Es peligroso o fue contra uno malo para el gobierno del presidente? Para él no, lo apoya. ¿Cómo va a ser peligroso? Los peligrosos son ustedes. Siempre tan controvertido, dicen, no, los peligrosos son ustedes, los periodistas. Pero aquí, más allá de la risa que puede haber esto, en verdad, primero decir que la fuente es Willax TV, es un reportero de Willax que le hace estas preguntas y que realmente dejan peor parado al gobierno. Ya si la gente no le creía el tema de la seguridad, ahora que el propio padre del presidente lo desmienta, desmienta al ministro de justicia, desmienta al jefe del INPEC. Y se tira abajo el gobierno de una chuza, es increíble. Sí, sí, sí. Y sin mirar a la cámara, siquiera. Dice simplemente, yo tengo mis servicios de inteligencia y no hay eso. O sea, no hubo peligro de seguridad. Los servicios de inteligencia son mejores que los del gobierno, se acabó. Y otra cosa importante que dice, que dice que el traslado se realizó para él porque se tenía que cumplir con la ley, ya que Antauro es reo primario y no le correspondía un penal de alta seguridad como Pedra Horas. Que si regresamos a buscar el archivo de las imágenes de cuando todo esto sucedió y salió el ministro de justicia a hablar y salió también el jefe del INPEC, atención porque en algún momento, entre líneas, ambos, yo recuerdo, y creo no equivocarme, que ambos hacen alusión también a este tema. Es decir, parece que efectivamente no le correspondía ese penal, pero el asunto está en que nos engañen o nos vendan gato por liebre. Si era porque le correspondía otro penal, pues hubiera sido bueno que simplemente lo trasladaran porque era por ley trasladarlo, ¿no? Que de pronto nos digan que había un tema de seguridad, que ahora el mismo padre, que además tendría que estar enterado, ¿no es cierto? Obviamente. Si él corría peligro, él tendría que estar enterado. El Estado ha debido decirle, señor Izagumala, ¿no? Su vida corre peligro, vamos a cuidarlo. Vamos a trasladar a su hijo, que acaso es su defendido. Así es. Vamos a ponerles más seguridad a ustedes, pero el padre lo venía.